Este mes en mi cinema Una niña cabecilla de banda de asaltantes Buitre al acecho ¿Puede un hombre hablar con Dios y convertirlo en su cómplice? ¿Para qué quiere Dios utilizar un hombre como este? No, no, no se asuste Cuando ella descanse Buitre al acecho Una historia muy diferente que lo hará estremecerse ¿Qué necesita más dinero? ¿Con eso? ¿Ya no tiene más pensamiento? No, no, déjame por favor Soy una mujer casada Toda la sensualidad y erotismo de una mujer Sometida por la violencia y el machismo ¿Quedaste despechado? Todo un mundo de hechicería Violencia y humor ¿Con cuánta gente como esta comparte su vida? No me diga Para eso se necesita uno más hombre que yo Y pues la mera verdad aquí no veo a nadie Eso es lo único que te interesa Buitre al acecho Una película de la que usted hablará por mucho tiempo Además, está muy bien Pues esos son los mejores ¿Por qué? Esos no te pegan tan fuerte Y además, te pueden dar viniendo Claro que sí, señora Soy creyente Entonces, mi favor Con el único Rafael Inclán Premiado como mejor actor El triunfador de la película Todo el poder Luis Felipe Tobar La estupenda Socorro Albarrán La primera actriz Hilda Aguirre Charly Valentino Miriam Calderón José Luis Ortiz La niña Estefanía Reyes Y Andrea Ávila La presentación De Raúl Cerda Buitre al acecho Acción Violenta Erótica Diferente No se la pierda ¿Qué tal la fiesta? Misirema Solo estrenos